Hola, hola Scorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel. Os doy la bienvenida Scorpio un día más, claro que sí, a este vuestro canal Atalot Alma Gitana. En el día de hoy vamos a llevar a cabo la maravillosa lectura de La Vela, de La Llama de la Vela y por supuesto con la intervención de Sara, de Salome y de todo mi cuadro espiritual y mis ancestros, siempre con la bendición de ellos para mí, siempre a mi derecha, la bendición de vuestros guías espirituales para todos vosotros y la bendición de Dios nuestro Padre Celestial para todos vosotros ahora y siempre. Muchísimas gracias Scorpio por seguirme, por los likes y visualizaciones, gracias por compartir mis vídeos, gracias a los antiguos y muchas gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A los que no estéis suscritos yo os invito a suscribiros desde ya gratis y sin compromiso alguno, también a que actives campanita en cada vídeo que veas en el canal para que así recibas todo el contenido que yo subo a diario, no te pierdas nada. Si necesitas una consulta privada personalizada, única y exclusivamente para ti, con tu nombre y con tu fecha, solamente tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en pantalla, a mi gabinete, para hablar con ese maravilloso equipo de prestigiosos profesionales que están disponibles para ti las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año en mi gabinete, no cerramos. Habla con los mejores, beneficiate de participar en ese gran sorteo que yo llevaré a cabo, todavía no, unos días más adelante, y voy a seleccionar a 12 personas. 12 personas saldrán seleccionadas y premiadas para que yo os haga ese regalo de ese Abre Caminos y de esa limpieza energética con tu nombre y con tu fecha. Seré yo quien me comunique directamente a vuestros móviles desde mi móvil, y bueno, conocéis mi voz, sabéis que no hay trampa ni cartón. ¿Por qué Maribel va a saber nuestro móvil? Porque en todos los gabinetes, no en el mío, mis amores, en las centralitas quedan grabados los números de la persona que llaman. Entonces yo seleccionaré a 12 personas de diferentes países, tanto a hombres como a mujeres, y tomaré vuestros móviles, y os llamaré diciendo, ha salido, premiado, premiado, ¿ok? Para, bueno, llevar a cabo toda esa situación, de hacerte esa limpieza energética y ese Abre Caminos. Bien, Scorpio, pues ya sabéis, para una consulta privada y personalizada, llama a mi gabinete, beneficiate de los minutos de regalo y ve que puedas salir premiado o premiada en ese fantástico sorteo y regalarte yo ese Abre Caminos y esa limpieza energética. Dicho esto, vamos a comenzar. Abrimos canalización con Sara, con Salomé, con el resto de mis guías espirituales y mis Anfe. Esto es lo primero que me están indicando a través de la canalización. Que llega un éxito para vosotros excepcional, que vais a estar alcanzando el éxito. Además, el éxito en diferentes campos de vuestras vidas. Que os viene un magnífico porvenir, anuncian, vaticinan también dinero y negocios muy benéficos. Grandes beneficios de dinero en vuestros negocios, los que los tengáis o los que los vayáis a emprender. A emprender, perdón. Toda la gente que os quiera van a estar compartiendo esta gran alegría que os llega con toda esta buena situación. Vienen sorpresas muy, pero que muy positivas para mis Scorpio. Aquí también ellas están vaticinando asuntos emocionales. Dicen que utilices tu inteligencia de manera muy sutil. Que además vais a disfrutar de poder visualizar y ver en el interior de las demás personas y en el de vosotros mismos. Pese a ser admirados y apreciados por esa vuestra bondad, Scorpio. Viene una gran protección espiritual para vosotros con la intervención de espíritus y fuerzas muy benéficas. Te van a situar en una buena posición. Sobre todo en una buena posición social y extraordinaria. Vais a conseguir un progreso, un ascenso y una gran mejora de la suerte en vuestras vidas. También vais a poder dar mucha suerte a otras personas. Todo hay que decirlo, estas gitanas, no te mienten, Scorpio. Dicen que algunos de vosotros estáis pasando por dificultades económicas, por estar teniendo ingresos mínimos o ningunos. No abandonéis vuestro sentido espiritual y religioso. No podéis dormir por esa intranquilidad que tenéis, por ese problema u otros. No para todos los Scorpio, pero hay un grupo de vosotros que tenéis hecho un trabajo de brujería que te está obstaculizando muchas situaciones de tu vida. Esto te está acarreando molestias, dolores de cabeza, molestias en las piernas y que te sientes agotado o agotada. Pero tenéis que dar gracias a que tenéis un ángel de la guarda muy, pero que muy fuerte. Estáis necesitando ayuda de tipo espiritual para poder ganar un juicio, para poder ganar y saltar y salvar ciertas situaciones. Hay un juicio que tenéis pendiente o vais a tener. Cuidado con una persona cercana que se hace pasar por tu amigo o por tu amiga y no lo es. Es una persona, es un enemigo fuerte, enemiga que no da la cara. No deis tantas vueltas a vuestra cabeza, eso os hace mal. Algunos debéis haceros una buena limpieza energética y se van a resolver muchos problemas. Cuidar vuestro dinero, no prestéis dinero a nadie, aquí también hay problemas. Por un dinero viene una fuerte discusión, sea con familia o sea con persona o personas extrañas. En la salud no se detectan problemas, o al menos problemas graves. En cuanto os limpiéis, esa situación económica negativa por la que estáis pasando va a mejorar. Para otros de los Scorpio, en Sol, Luna, Ascendente o Venus, dicen que tienes que prestar un poquito más de atención a tu salud, a situaciones de tu organismo que no estás prestándoles atención. Viene también próximamente un momento muy positivo para el amor. Hay un espíritu de una señora que desde el cielo te está guiando y protegiendo muchísimo en las 24 horas del día. También dicen Sara y Salomé que sois personas que percibís muchísimas situaciones antes de que lleguen y que no os equivocáis, que hagáis caso a vuestro corazoncito. No pienses que situaciones que tú la ves por imposible de que lleguen no van a llegar porque van a llegar, porque todo lo que está escrito en vuestro destino va a pasar antes o después. Aprovecharos y beneficiaros de esa gran sabiduría que tenéis. Vais a tener una revelación con un espíritu guía o un espíritu de tus familiares, de tus ancestros, donde ahí te van a estar dando claridad y ayudándote a descubrir algo que tienes que descubrir. Ahí vas a conseguir esa pieza que te falta para cumplimentar ese puzzle que tienes que cumplimentar. Alguien del pasado que te hizo daño viene pidiendo perdón. Hay una situación que te tiene muy confundido, muy confundida. Expándete, date a conocer o da a conocer ese libro, ese cuadro que has pintado o lo que quiera que sea que tú estés haciendo. Da a conocer tu actividad porque te va a traer grandes éxitos. Llega para ti una situación tan buena que tú vas a decir esto es un milagro. Los Scorpio que no hayáis conocido a vuestra alma gemela, hay un grupo grande e importante de Scorpio que va a estar entrando pronto en tu vida tu alma gemela. Hay personas falsas que te rodean, que te están provocando estancamientos en tu vida y tú no te estás a lo mejor dando cuenta. Scorpio, abre los ojos, guíate de tu intuición, vas a detectar quiénes son esas personas falsas. Te van a estar iluminando mucho desde el cielo, Dios nuestro Padre celestial, tus guías espirituales y tus ancestros. Y por ello mismo van a hacer de que llegue a ti una noticia con gran alegría. Hay personas que te dan la buena cara y te critican a tus espaldas, hablan mal de ti. Algunas de esas personas ya has alejado, estás notando un cierto distanciamiento o las que no se van a estar alejando. No dejéis el misticismo y la espiritualidad atrás porque eso os ayuda mucho, os fortifica mucho. La fe mueve montañas y los que sois tan espirituales de mis Scorpio que prácticamente todos os va a venir muy bien el seguir con vuestra fe, el seguir orando, el seguir pidiendo a vuestros guías, a vuestros ancestros y a ese Dios en el que vosotros creáis, cada uno de vosotros vosotras, porque con ellos viene la liberación. Dicen que sois muy responsables y que sois adictos al trabajo, pero también debéis de tomaros algún día o algunos días de descanso. Todo no puede ser trabajar, trabajar y que no disfrutéis de la vida. Vais a estar recuperando algo perdido, algo que tú creías que estaba perdido, algo que tú creías que no podías recuperar. Puede ser un objeto, puede ser una pertenencia, puede ser un documento, como puede ser un amor del pasado, como puede ser una amistad del pasado que vuelves a recuperarla. Para cada uno será una historia diferente, viene gran abundancia a vuestras vidas en todos los aspectos. Tenéis que tratar de levantar el autoestima, que la tenéis muy bajita, algunos de mis Scorpio. Vais a estar descubriendo, no pierdas la fe, no pierdas tu seguridad en ti mismo, porque vais a estar descubriendo algo que de verdad te va a venir, te va a venir como anillo al dedo. Tu energía va a crecer a gran velocidad, Scorpio. Muéstrate ante el mundo y ante las personas como eres. No trates de quedar bien con personas que realmente no te tiene que importar si quedas bien o quedas mal. Tú te tienes que mostrar como eres, a quien le guste bien y a quien no también. Hay algo que tú te has comprometido, que ese compromiso está puesto a prueba. Vosotros sabréis por qué. Hay situaciones y conclusiones que ellas ven que están al alcance de vuestras manos. Plasma tus sueños porque todos tus sueños o gran parte de ellos los vas a ver cumplidos y realizados. Tenéis que tomar distancia, distanciaros de alguna situación o de alguien que no te está beneficiando en tu vida, sino todo lo contrario. Así que el consejo de ellas es que actúes ya frente a esa situación y tomes distancia de esa situación o persona. Debéis de daros un respiro en alguna otra situación. Se abre para muchos y muchas de los Scorpio un gran ciclo romántico, donde se abre para ti el camino del amor. Estáis a punto de lograr o de alcanzar algo que anheláis muchísimo y que necesitáis. No debéis de permitir que situaciones pasadas o situaciones del pasado os frenen. Tenéis que empezar a salir más de vuestra zona de confort, empezar a salir de esa quietud, empezar a hacer más vida social y de no perder vuestra dirección. La dirección que lleváis, el camino, el rumbo que toméis, no permitas que nada ni nadie te lo tuerza. Todas esas respuestas o situaciones que tú necesitas de saber van a llegar, las vas a saber. Tiene para muchos y muchas de los Scorpio un tiempo de gran sanación, sanación espiritual, sanación también de cosas que tienen que ver con tu salud. Debéis de ajustar y de dar equilibrio a vuestra espiritualidad. Pero además en todo el sentido práctico, a nivel práctico, atender lo vuestro, atender todo lo que tiene que ver con vuestro mundo espiritual. Atender a vuestros guías, ponerles flores, sus asistencias, prepararles su altarcito, hacerles oraciones. Sala y Salomé te aconsejan que medites. Disfrutes y contemples esa meditación. Llegan a tu vida personas con gran generosidad, dispuestas a ayudarte a que llegue a ti esa gran abundancia que tanto mereces y necesitas. Viene para vosotros un gran renacimiento, Scorpio. De hecho lo vais a estar celebrando con las personas que más queréis. Vos vais a comprometer a algo. Aquí viene un compromiso, aquí viene una promesa. Aquí se hace un trato, aquí os comprometéis a algo o a una firma de un contrato. O te comprometes en una relación, pero aquí hay un compromiso y además algo muy bonito. Os vais a reunir con más de una persona y de esa reunión salen situaciones muy favorables, muy bonitas y positivas. Ellas te vaticinan un destino y un porvenir muy bonito. También te aconsejan que salgas de esa pena tan grande por la que estás pasando, por la pérdida de un ser querido, de una mascota. Tus guías y tus ancestros en sueños te van a estar revelando ciertas profecías, te van a estar dando ciertos consejos. Y con ellos encontrarás la dirección de lo que tengas que encontrarla. Muchos de vosotros os encantan las plantas, las flores y tenéis la sabiduría de saber para qué sirven a nivel espiritual y a nivel también de lo que es sanación a nivel medicinal. Cuidado con estafas, cuidado con engaños, cuidado con traiciones, cuidado con traiciones, cuidado. En el amor se van a estar disparando las emociones. Tenéis que sopesar la situación de qué es, insistimos, lo que tú debes de dejar atrás. Estaréis a salvo muy pronto de una situación. No pongas acidez en situaciones que lo que tienes que poner es mucho amor. Y no dejes, Scorpio, que el orgullo en alguna situación o situaciones te esté obstaculizando y te esté impidiendo de que esa historia o esas historias se resuelvan, se arreglen. Y vamos con cartas. Este tarot ya está prebarajado, pero barajamos un poco más alante de cámara. Tradiciones para Scorpio. En Sol, Luna, Ascendente o Venos. Scorpio. Has dejado atrás a alguien a nivel sentimental, te han dejado y tú ya crees que esa situación, esa persona se va a comunicar contigo. Eso nos dice el Corpo. Por amor, porque aquí hay alguien, dos de copas, que sigue tremendamente enamorado o enamorada de ti. Persona, nos dice el arcano de la muerte, arcano 13, con muchas energías tuyas. Energías de Scorpio, Ascendente en Scorpio. Esta persona viene con un gran cambio. Tenéis varias personas a las que les gustáis, pero no todas van con esos sentimientos de amor y cariño, sino en algunos de los casos por pasar solo un buen momento de un rato. Aquí hay algo que llega de manera repentina, que tú no te lo esperas y es una posible traición. Pudiera ver, pudieran estar en medio de esa traición personas de la familia o personas muy cercanas o amistades que las tienes como familia. El mundo a tus pies, el logro de tus deseos, hay algo que tiene que ver con otro país, que vas a tener noticias y vas a estar viajando, cruzando mar, cruzando continente, pero es para algo muy favorable para ti. Probablemente unas firmas para un dinero que tú tienes que recibir. Cuatro de espadas, tres de espadas, traiciones, te han traicionado en el amor fuertemente. Pero mira, hay una persona que te ha traicionado fuertemente que va a venir a ti también, para otro grupo de Scorpio. Y viene a ti, mira, con el As de Oros ofreciéndote lo mejor de lo mejor, la creen de la creen. Emperador, estáis teniendo una lucha muy grande, nueve de bastos, con alguien de energías de Aries o su ascendente en Aries. Puede ser una mujer, para algunos de vosotros, para otros es un hombre. Lleváis una carga muy grande o esta misma situación te está haciendo llevar una carga fuertísima. Hay dos situaciones que tú tienes que arreglar y que gestionar con la ayuda de una mujer de energías de fuego, ascendente en fuego. Lo vas a resolver, haz de copas. Esto va a tener que ver con que llegue esa gran abundancia a tu vida o esa gran cantidad de dinero. O resolución de una situación que tiene que ver con una vivienda, con un inmueble, con una oficina local o vivienda. Tenga, se trate de lo que se trate. Y hay dinero de por medio. Y esto lo consigues. Siete espadas, cuídate de mentiras, cuídate de robos, de engaños, cuídate. Hay algo nuevo que se pone en marcha o una empresa que tú vas a abrir o una nueva relación o una nueva amistad. Lo estás sopesando a ver cómo lo haces, cómo haces, cómo llevas a cabo ese comienzo. Y lo harás. Tres de oros. Vas a hacer un pacto, vas a firmar acuerdos sobre esta situación que estamos viendo. Y dónde va a llegar mucho dinero a tus manos. Es algo que te trae mucho, mucho dinero. Y mucha estabilidad, nos dice este rey de bastos. Bien, Scorpio, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Si os ha gustado, os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo. Y a que lo compartáis con amigos, con familia, en redes sociales y con todas las personas que tú sabes que, bueno, necesitan de esta gran orientación, de esta gran ayuda. Bien, os recuerdo que no estoy haciendo trabajos espirituales a nadie, ni consultas tampoco a nadie. Por lo tanto, no te dejes engañar, no te dejes estafar. Cuídate de las estafas, cuídate de las cuentas falsas en internet. Por mucho que tú veas en cualquier sitio, en cualquier red social, nombre y foto de mi canal y te digan que es Tarot Almagitana, que hacen consultas, que hacen trabajos, es mentira, no soy yo. Por favor, salir huyendo de esas situaciones porque van a intentar sacarte tu dinero, van a intentar estafarte. No lo podemos permitir. Sígueme en TikTok, en Facebook, en Instagram y en X como Tarot Almagitana Oficial. No sigáis al personaje de TikTok que tiene abierta una porquería de cuenta con el nombre de mi canal, de Tarot Almagitana y la foto de mi canal. Se está haciendo pasar por mí, me está suplantando la identidad. Ya tiene 72 vídeos metidos en esa mierda de cuenta que tiene, con perdón a vosotros, Scorpio, y los tiene esos 72 vídeos de mi canal que me los ha robado y los tiene ahí metidos en esa porquería de cuenta. Me está suplantando la identidad. No sigáis a ese personaje. Sígueme a mí en TikTok que soy Tarot Almagitana Oficial. Anótatelo, Scorpio, Tarot Almagitana Oficial, al igual que en el resto de las redes. Y bueno, como digo, para una consulta para ti, exclusivamente, con tu nombre y tu fecha, solo tienes que llamar a mi gabinete a cualquiera de los teléfonos que tienes en la pantalla. Para recibir todo el contenido que yo subo diariamente a mi canal, solamente tienes que suscribirte, que es gratis y sin comprometerte a nada, y activar la campanita en cada vídeo que veas para que recibas diariamente todo el contenido. Bien, y llamar a mi gabinete para beneficiarte de ese regalazo de minutos. Tú tomas los minutos que quieras y aparte se te estarán adjuntando esos minutos de regalo. Disfrutarás de una consulta mucho más extensa. Y estarás participando, todos los que llaméis a mi gabinete, en ese fantástico sorteo que yo llevaré a cabo dentro de más días, todavía no, y seleccionaré a 12 personas de todos los países, hombres y mujeres, para regalarte ese abre caminos y esa limpieza energética. Me comunicaré con vosotros de mi móvil a vuestro móvil, con una llamada. Conocéis mi voz perfectamente, sabéis que soy yo. En ningún momento atendáis correos electrónicos ni whatsapp, donde se te esté indicando que, donde te digan que está la otra alma gitana, que envíes dinero, que hagas donaciones, jamás os voy a pedir dinero a mis suscriptores, nunca, ni a través de whatsapp, ni a través de correo electrónico, ni a través de ninguna cadena, de nada, de nada, de nada. Así que, por favor, mucho cuidadito, ojito, ojito. Bueno, mis queridos Scorpio, no os entretengo más. Un placer haber compartido con todos vosotros. Vosotras, os quiero. Nos vemos rapidito, os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.